Buen día de nuevo, les decimos a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo anda toda la audiencia? Ya están llegando los primeros mensajes, Teo. ¿Ah, sí? Bueno, ya en un ratito vamos a ir compartiendo sus pareceres. Vamos de lleno ya con el primer invitado acá en la redacción de la Gaceta. Exactamente, sí, estamos con Hugo Quintero, quien es el presidente del flamante, presidente y reelecto, presidente del Consejo Deliberante de Las Talitas. Gracias, ¿eh? ¿Cómo le va, Quintero? Buen día. Buen día, muy buen día. Gracias por visitarnos, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme, un buen día para toda la audiencia y un saludo muy especial para todos los empleados municipales, ya que hoy es el día de ellos y de nosotros. ¿A sueto también en Las Talitas? A sueto también, sí. Usted viene acompañando la gestión del intendente. Por supuesto, viene acompañando la gestión del intendente. Somos siete concejales, los que venimos acompañando. ¿Siete de cuántos? Siete de diez. Aunque nueve concejales están acompañando a la gestión provincial y uno de los diez pertenece al radical legislador Ariel García. ¿Cómo se dio esta reelección? Teniendo en cuenta, nosotros veníamos comentando acá en el programa, en la Gaceta en general, que estas elecciones en los consejos en general iba a estar marcadas de alguna manera por esta interna que se desató en lo que venía siendo un oficialismo que ahora se dividió a partir del anuncio de José Alperovich de que va a luchar por la gobernación por fuera del PJ. ¿Cómo se dio en Las Talitas? En el consejo de Las Talitas se dio bien porque este tema no influyó allá. Sí, ese día de la sesión, de los diez concejales, asistieron seis. Claro. O sea que teníamos el quórum perfecto para elegir. Claro. Y de los seis, me eligieron por unanimidad nuevamente para ser el presidente del Consejo Deliberante, que esta ya es la cuarta vez, cuarto año consecutivo, presidente del Honorable Consejo de Las Talitas. Ahora, como presidente del Consejo, ¿qué le preocupa, digamos, de cara al año electoral? Porque, bueno, se sabe que en el interior quizás, o se especula al menos, que haya varios acoples o varios candidatos. ¿Cree que puede esto quizás complicar el clima político en los municipios y repercutir en las gestiones? Nosotros, en particular, si me pregunta a mí, yo no estoy preocupado porque trabajamos día a día. Todos los días trabajamos, incluso yo tenía que haber estado con licencia, pero no lo estoy porque... Sí, vemos que tuvo algún percance de salud. Sí, sí, tuve uno bastante grande, pero no importa. ¿Qué le sucedió? ¿Tuvo un accidente? Jugando al fútbol, me fracturé la muñeca y me tuvieron que operar una operación bastante larga, pero ya está todo bien, gracias a Dios. El doctor me aconsejó que pidiera licencia, pero bueno, como hacía falta, no es que sea un héroe tampoco, pero como hacía falta, no pedí licencia y sigo trabajando. Pero le decía recién que no me preocupa porque se trabaja todos los días en las talitas. El intendente también es un incansable trabajador, que siempre está bregando porque el municipio nuestro esté un poco mejor cada día y los concejales siempre acompañando. Siempre es un tema que ya es común en las talitas que el intendente y los concejales estemos juntos trabajando porque lo hacemos en equipo, que es esencialmente lo que nos pidió el gobernador de la provincia, nuestro gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Ovaldo Jaldo. Ese ha sido el principal pedido, trabajen en equipo. Y yo sé que, y lo he visto, que trabajando en equipo las cosas se facilitan siempre. ¿Usted tiene la posibilidad de ser reelecto? Sí, tengo la posibilidad. ¿Igual que el intendente? Igual que el intendente. Y me imagino van a luchar por esa posibilidad. Una gestión que está yendo bien, que el intendente Najar va caminando, por lo menos con su gestión, hasta acá de lo que se ve. ¿No cree que puede complicar que salga algún, como decía recién Gaby, que fue una elección reñida, la de 2015? No me olvides. Claro, bueno, recordemos que el intendente Najar, bueno, peleó contra su hermana, ¿no? Claro, claro, claro. Y que podría volver a haber una parte del peronismo que vaya a pugnar con fuerza también al oficialismo de las propias talistas por la intendencia. Y luchando también inclusive con el oficialismo provincial. Claro. No tengo miedo en ese aspecto. No veo cuál pueda ser tan fuerte como para que en este momento pueda arrebatarle la intendencia, digamos así, al intendente Carlos Najar, porque no porque uno sea engreído, sino porque se está trabajando bien. Se está trabajando muy bien. También tiene el acompañamiento de los concejales, que salimos todos los días también a trabajar. Y se están gestionando obras, se están haciendo cosas que se está trabajando en la seguridad, en la parte hídrica. Se está trabajando en general muy bien. Entonces, hay mucha aceptación de la gente. Por supuesto que hay gente disconforme también, no lo vamos a negar. Claro. Pero se trabaja para eso, para que la gente se siga conformando con lo que se está haciendo, con lo que se está trabajando. Y no veo un candidato que sea fuerte para que pueda ganarle al intendente Carlos Najar. Desde las talitas, reivindica usted, como hombre también cercano al intendente Najar, su encolumnamiento con el gobernador Manzur y el vicegobernador Carlos. Sí, él es nuestro conductor, Manzur Jaldo. Y inclusive hace poco estuvimos en la reunión partidaria, que ha sido antes de ayer. Claro, claro, sí, sí, ahora en el partido. Que también me costó ir, pero tenía miedo de golpearlo, porque la verdad que solamente el peronismo mueve lo que se movió ese día. La gente sola a asistir al partido, solamente lo hace el peronismo. No veo que de otro lado ocurra lo mismo. Como entonces lo que el partido decida, bueno, eso acataremos nosotros. Vamos ahora un poquito a la gestión, salgamos un poquito de la política. Ok. ¿Cómo ve a las talitas? ¿Qué cree que le falta? Habló de las obras que se hacen, de las cosas que se está haciendo. ¿Qué cree que le gustaría hacer o qué cree que le falta como dirigente y vecino de las talitas? ¿Qué me gustaría? Sí. Lo que me gustaría y que lo estamos haciendo es trabajar en el tema seguridad, que en este momento lo más delicado. Sí, claro, claro. Eso me gustaría que se siga trabajando como se está haciendo hasta ahora, que se mantenga ese ritmo de trabajo. Ya que se le proveyó a la provincia muchas herramientas de parte del municipio. Claro, perdón, las talitas tienen un sistema medio inédito, distinto a los otros municipios, que es, de alguna manera, contratar a propios efectivos policiales en vez de tener su propia policía municipal, ¿verdad? Claro, sí, porque no lo vemos conveniente a la policía municipal. Por eso acordamos con el intendente en que lo mejor era traer a la policía como corresponde, brindarle las herramientas y de esa forma tener algo que sea más concreto y más seguro. ¿Viene dando resultados? Sí. Buenísimo, muy buen resultado, a pesar de que, como le digo, me gustaría que se siga manteniendo ese ritmo de trabajo. Claro. Que ayer estuvimos los concejales reunidos con el intendente y se ha hablado justamente del tema de la seguridad, en seguir trabajando al ritmo que se viene trabajando. Claro. Que incluso se trajo a la policía federal también. En la parte municipal, el gobierno municipal fue el que puso los medios del municipio para que pudiera venir la policía federal. También se trajo la DGDROP a las talitas. Y hay una posibilidad más de traer la brigada de investigaciones también para las talitas para aumentar la seguridad. O sea, que se sigue gestionando. ¿Hay alguna otra medida en la que estén trabajando relacionada con la seguridad que es como una preocupación importante de los vecinos de ahí de la zona? No le entiendo la pregunta. ¿Y si hay alguna otra medida para la mayor seguridad en la que estén trabajando, que estén planificando? Al margen de las que ya mencionó. Bueno, se está, como le acabo de decir, se está gestionando el tema de brigada de investigaciones que eso no lo tenemos. Que se asiente ahí. No lo tenemos todavía. Claro, claro. Lo que sí, ya está la policía federal, está gendarmería también. Tenemos la DGDROP que hace muy poquito tiempo que se ha inaugurado en la talita. Un asentamiento de la DGDROP que fue el gobernador Manzur con el vicegobernador Ovaldo Jaldo. Y ahora estamos gestionando fuertemente el tema de la brigada de investigaciones. Y al margen de eso, bueno, mejorar siempre se está mejorando la iluminación en las talitas. Que todo eso influye para que haya una mayor seguridad también. En algún momento el intendente había planteado su preocupación y varias notas a distintas dependencias provinciales por el tema del canal, ¿no? De la posibilidad de desbordes. Sí, sí. ¿Cómo está ese tema? Nosotros del consejo lo elaboramos al proyecto. El Canal Norte, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Es el Canal Norte? Canal Norte. Es más, el último año tuvieron que encarar las obras con recursos propios del municipio. Así es. Con gaviones y todo. Ustedes están bien informados. ¿Cómo están para esta nueva temporada de lluvias que ya está comenzando? Muy bien. Perfectamente bien porque tenemos nosotros, hicimos una resolución de parte del consejo con respecto a la emergencia hídrica para proveerle al intendente la herramienta necesaria para que el gestione y consiga siempre medios, que consiga dinero para que se sigan haciendo obras. Y que en este momento, de parte de la Estalita, lo tenemos completamente bien manejado al tema para que no ocurran inundaciones para nuestros vecinos. Sí, del otro lado sí falta, pero pertenece a Capital. Claro, de lado, claro. Pero de la Estalita está todo bien, como ustedes han hecho recién con los gaviones. No han tenido ningún problema en estas últimas lluvias. En esta, absolutamente nada. Es completamente tranquilo. Pero ya no nos preocupa lo que antes, cuando ya caía un chaparrón, a veces estábamos preocupados ya en salir a ver los vecinos de cerca del canal. Claro, claro. Porque el agua ya estaba hasta arriba. Claro. Pero ahora, en la actualidad, no tenemos ese problema. Se duerme tranquilo, no hay problema de inundaciones. Alguna vez puede ocurrir algo con una familia. Seguro. Supongamos, y bueno, se la asiste. Pero después, problemas de inundaciones, en estos momentos en las Estalitas estamos despreocupados. Bien. Gracias, Quintero. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y nuevamente, un saludo muy grande a todos los empleados municipales de las Estalitas que son de mi pueblo. Bien. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.